Ok, yo voy a hacer algo entonces aquí que nunca he hecho en todo este proyecto Obviamente voy a hacerlo como una excepción para que haya registrado y para pretender todos juntos cómo se hace. Voy a instalarme en Fubar unas utilidades que nos sirven para montar en modo de lectura y escritura esos discos duros NTFS. A ver cómo nos va con esto. Sería AppGetUpdate del primer comando. A ver cómo estamos con la actualización del sistema. AppGetInstall. Necesito estos dos archivos que son librerías. Una que se llama libfuse2. Y necesito otra que se llama ntfs-3g. Parece como que dice tercera generación. Vamos a instalarla. Y bueno, por lo menos están sin instalarla tan rápido, pero sí son pequeñas. Le pongo la Y y le doy Enter. Ahí comienza a bajar el paquete de instalación. Recuerden que como estamos en Fubar sería para AMD64. Parece que ya todo está bien. A partir de aquí necesitamos el comando fdisk. Ahí ya. Tendríamos que hacer fdisk-l y tenemos que hacer un tubo de otro comando para que se combinen grep-ntfs. Voy a darle enter. Ok. Sí. Ahí me está diciendo si algo de lo que tengo tendría que ver si es conectado. No creo que sea lo que tenga en el System Tab, sino más bien porque tengo el USB insertado, aunque no lo he montado. Tendría que ver si dice esto. Por ejemplo, hpfs-ntfs. Dice que sí. Que devices sdb1 parece ser que es de tipo ntfs. Entonces sí podría montarlo. Quiero hacer una prueba. Voy a pasarlo al USB que se encuentra un poquito más abajo. Esto ahí me puede tirar unos mensajes, pero no se ven aquí. Se ven solo en la pantalla del servidor, en el monitor. Voy a repetir este comando. Sdb1. Entonces debe ser que... Revisamos el filesystem tab. Sdb1. Ah, ok. Es que esto lo dejé un poco... Lo dejé un poco erróneo ahí. Ok. Era solo x3 y tengo que borrar evidentemente el otro tipo. Ok. Ok. Estos son los cuidados que hay que tener con el filesystem tab. Estos son los cuidados que hay que tener con el filesystem tab. X3, X3, Virtual Alphats. Muy bien. Voy a desconectar y voy a volver a conectar. Parece que no hay ningún servicio asociado. Inclusive le doy mount sda1. No se ha actualizado nada. Me dice que es x3. De todos modos, no es que no se ha actualizado, sino es que no se ha montado. Ok. Hay que tener bien claro qué es para qué... Qué es lo que estoy haciendo con cada comando. Entonces le daríamos otra vez a facelegrept ntfs para ver qué está pasando. Si parece que dice sdb1. Bueno, este sda1 no había nada montado. Esto es el... La partición root, que es la única que hay. Sdb1 me sigue diciendo ntfs. Ok. Recordemos que sea como sea, igual estos cambios muy posiblemente hasta que reinicie el... Si están asociados al filesystem tab, instale las aplicaciones, estos cambios van a verse reflejados hasta que yo... Le reinicie el sistema, pues... Muy posiblemente. Ok. Entonces... Solo para salir de dudas... Para saber exactamente qué puede estar pasando ahí, vamos a rebotear... Fubar. Ok. Y vamos a conectarnos nuevamente a la dirección que tiene, que es la dirección bridge. Ok. Voy a ponerle un instante pausa mientras termina de arrancar el sistema al video. Muy bien. Acabo de reiniciar Fubar. Sin haber metido el USB. Voy a meterlo igual. Vamos a ver qué tenemos montado. Y... Obviamente... Evidentemente no nos va a montar... Nada. Porque... Posiblemente lo hubiera montado si hubiera dejado el USB ahí... Metido. Voy a intentar... Voy a volver a rebotear... Este... Inclusive, bueno... Ahí no tendría que haber ninguna diferencia. No, no la hay. Ahora, dejando el USB adentro... ¿Cuál puede ser un potencial problema con esto? Voy a poner aquí en reboot. Que... Eh... Si el disco duro es booteable... Puede ser que el sistema... Eh... Este configurado en la BIOS... De forma tal... Que... No me deje arrancar el disco duro. Me refiero al disco duro del sistema operativo... E intente arrancar desde el USB... E intente arrancar desde el USB... Ok... Esto es un aspecto de seguridad que está por afuera del sistema... Y... De todos modos... Es bueno que lo mencione para... Que a quien ajuste... A conveniencia... Sus... Configuraciones... Donde tiene la máquina... Eh... Si está bajo llave... Etcétera... Ok... Precisamente ahí... Me dio un error... Entonces... Eh... No voy a meterme a la BIOS... De todos modos... No puedo hacer eso en pantalla... Voy a errorar nada más este teclado... Y voy a darle... Reiniciar... Entonces... Si había configurado eso bien... Voy a dejarlo como que si... Nunca lo hubiera metido... En la ranura USB... Ese... Cable de disco duro... Y trabajar... A partir de ese... Supuesto... En el que ya tengo el sistema... Configurado... De esa manera segura... Sin ningún intruso que se meta... A la sala donde están los servidores... Entonces... Meter a un USB... Reinicia la máquina... Y podría... Extraer datos... De los discos... O algún otro disco de arranque... Diseñado para tal fin... Ok... Ahí no se ve en pantalla... Pero estoy viendo los mensajes que dice... Devices... SDC1... No existe... SDB1... No existe... Ok... Esto quiere decir que los tengo... Configurados en el File System Tab... Pero sin embargo no se ha insertado nada... Entonces... Son de... De las advertencias... Que le va dando... El sistema... En pantalla... Lo veríamos a una máquina virtual... Pero como Fubar... Lo tenemos... Remoto... Y... Instalado sobre la máquina física... No lo vemos ahí... Vamos a ver... Y ya podemos... Nuevamente acceder... Listo... Una vez adentro del sistema... Vuelvo a insertar el USB... En el... En el primer puerto... USB... Que correspondería a... A la S-SCSI... SDB1... Ok... Disco duro... Y... Partición... Si fueran... Otro tipo de discos duros... Digamos los normales... Que no son SCSI... Sería... HDA1... Se puede dar... En sus máquinas... Se debe... Que yo tengo discos SCSI... En Fubar... Igual para USB... Creo que... Creo que... En las últimas versiones... De Linux... Como que se han emulado... Los... Los HD... A... S-CSI... Hay que verlo... S-CSI... Me refiero a la tecnología... S-C... S-I... Dependiendo del computador... Así es como nos van a aparecer... Recuerdo que esto... Todo está en... Devices... Si me voy a ir... S-D... Devices... Ahí... Aparecen... Todos los tipos de... Dispositivos... Que se pueden conectar... Inclusive aquí tengo las interfaces de red... De VMware... Virtuales... Muy interesante... Y no me ha generado ningún... HDA... Ok... Eso se genera durante la... Instalación... Veo que por aquí... Por ejemplo... Tengo una de KVM... Ok... Todo eso dentro de... Fubar... Terminales... Y demás... Ok... Continuando con lo que... Estábamos haciendo... Vamos a intentar... Ahora... Ya que no tenemos nada montado... Montar... Eh... Luego de la instalación... De estas... Eh... Aplicaciones... De NTFS... Ahora sí... El disco duro... Entonces podemos darle... Nuevamente... F... Voy a devolverme un poco... F-disc... Sería... Yo dices... SDV1... Ok... Quiero hacer una cosa... Aquí en etc... Voy a listar... El... Filesystem... T... Y asterisco... Si... Tengo... Filesystem... Tab... Y ya tenía... Curiosamente... Un backup... Vamos a hacer... El main... Filesystem... Tab... Este es... El... Archivo... Original... Ok... A veces que por hacer las cosas rápidas... He estado perdiendo la costumbre... Porque... Sé que... 99%... Eh... Seguro de que no voy a fallar... Pero... Igual... Siempre... 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 Hago esa recomendación... Voy a aprovechar... Para hacer una copia... Del... Filesystem... Este último que tenía... Voy a copiarlo como... Filesystem... Tab... BAC... 2... Ok... Por si... Más adelante le hago alguna modificación... Ir viendo el progreso... Del archivo... Si... Ahí está... Y va a decir... SDB1... X3... Eh... Creo que... No me daría error... De todos modos... Vamos a probarlo... Aunque ahí lo tengo... Esto es para... Que monto automática... Y no manualmente... Voy a hacer... El comando... Intentando montar... En... En... Garabank 1... Que no tiene nada... Sería... Make Deer... Ah no... En este caso... No tendría que hacer... El Make Deer... Tendría que hacer nada más... Mount... NTFS... Ya... Estaba creado... Tipo NTFS... 3G... La utilidad que acaban de instalar... Devices... SD... Eh... 1... En... MNT... Data Bank 1... Ok... No estoy usándolo... De eso estoy seguro... Le doy... Enter... Me dice... Me dice... Estoy montando... Un tipo de archivos... Eh... Desconocido... Ok... Porque ni siquiera queda montado... Si no... Igual... Vamos a ver... Mount... Si... Ni siquiera lo hizo... Ok... Bien... Generation... Me parece... Ahora si... Enter... Y... Ahí si... Se ve que ha quedado montado... Ok... Eh... Porque me devuelve al batch... Y no me da ninguna señal... De que... Haya sucedido otra cosa... Específicamente... Ese comando trabaja así... Decaí... Decaí... En... Net... Data Bank 1... Tipo... Dice... Fuse... Eh... Eh... Modo de lectura y escritura... Dice... Allow Other... Y... BLK Size 4096... Estas deben ser características propias de... Eh... De... Cómo se ha formateado... Ok... Este es el tamaño de los bloques. Que eso, a la hora de formatear cualquier disco duro Windows, se debe elegir entre las opciones de formateo. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente rápidamente. Para terminar este clip, vamos a HD2. Aquí tenemos un archivo temporal. Con los mismos permisos que el archivo que habíamos comprimido. Bueno, por lo menos, sí, son exactamente los mismos. Vamos a hacer la prueba de PR. Copiar. Para que mantengan los permisos de esos archivos. Sería el temporal. ¿Dónde lo tengo? Aquí, temporal. Porque estoy en el directorio relativo. HD2. Hacia. Dijimos, MNT. DataBank 1. Le damos Enter. Y ahí parece que ya lo hizo. Le queda nada más decir a MNT. DataBank 1. Listamos. Y ya aparece el temporal acá. Entonces, nos devolvemos a HD2. Bueno, inclusive voy a remover esto de una vez. El RMCRF temporal. Vamos a ver si, HD2. Listamos. Voy a borrar el temporal aquí también. Ya no me sirve de nada. Y procedemos a copiar con los mismos permisos. Hacia MNT. Vamos a ver. Tengo que decirle origen y destino. VM023. Que sería esta máquina que habíamos limpiado de archivos. Y que vamos a conservar en lugar de AfterMySQL Cluster 5.0 más 7.2. Ok. Sí. Hacia el disco duro. Que sabemos que está en MNT. DataFiles. Perdón. Es el DataBank 1. Le damos Enter. Y ahí comienza el proceso de copiado. Vamos a esperar a que termine. Y seguimos con el siguiente paso en la migración hacia KVM. Ok. Este archivo podríamos utilizarlo perfectamente en máquinas virtuales. Como ya había dicho anteriormente en VMware. Ahora nada más tendríamos que ir a revisarlo. En VMware Workstation. Yo no voy a hacer eso frente a las cámaras. De todos modos. La idea mía es. La migración propiamente KVM. Igual si ya no se pudiera probar. Pueden conservar ambas copias. 0.22 y 0.23. Como dije anteriormente. Conserven o no conserven las copias. Se puede llevar esto en un tipo de archivo de logs. Como el que yo tengo en Excel. 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 Gracias.